Hola mis niñas, ¿cómo están? Hoy les traigo la reseñita de estos esmaltes de la línea Evernude, nada más tengo uno, bueno tengo ahí otros pero en otro modelo, se podría decir en otra presentación, más bien en otra presentación, no son de este tipo de frasquito y solamente les voy a mostrar este chicas porque este es el que me acaba de llegar, el otro pues ya les hice reseña, pero si gustan pues les puedo hacer reseña de toda la línea Evernude bueno es que no tengo todos chicas, creo que nada más tengo otros dos por ahí así es que solamente les voy a hacer lo de que me llegó ahorita que es uno de Evernude y dos de la línea Jalea Real y pues bueno mis niñas vamos a comenzar por el tono de Jalea Real, este es el tono Lavender, les voy a poner el nombrecito chicas para que ustedes vean bien y este lo voy a poner en mi última uña, les soy honesta chicas, los esmaltes de la línea Mr. Miao no me gustaron tanto, 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 o sea que yo decía wow, algo así, no chicas vean la aplicación está padre, me gusta mucho la línea Evernude en esmaltes, solamente en esmaltes, ahora sí que me pasó como con la línea Sábila que solamente me gustaba pero en esmaltes, los esmaltes de la línea Sábila porque lo que fue el maquillaje, pésimo chicas, pésimo bueno mis niñas, ahora vamos a probar el tono de Jalea Real, este es el tono Flamingo, ay que bonito nombre, Flamingo ok, ay tomé bastante, ok vamos a ponerlo aquí wow, me encanta la aplicación porque la aplicación es excelente, o sea aplicas muy bien con su pincelito, está muy bien, muy muy bien como lo aplica chicas el color pigmentado muy muy fuerte, muy pigmentado y en cuanto a la duración es buena, es buena chicas, por eso sí me gustan por eso es que me pedí nuevamente el de la línea Evernude porque son muy buenos chicas ok, ahora vamos, perdón, sí, Evernude y Jalea Real chicas ahora vamos con el tono, este es el tono Iconic de Evernude, este lo vamos a poner aquí en medio chicas igual vean la aplicación es muy padre, vean facilísimo, ay no sé si vieron chicas no sé si vieron pero facilisísimo, vamos a usar los mismos tonos ahora de esta uña a ver para que ustedes vean mejor como se aplica súper bien vean chicas, vean que padre, que padre se maneja esto, o sea bien padrísimo wow, y pigmenta muy bien el tono Iconic de Evernude chicas y el tono Flamingo aquí, tono Flamingo acá de la línea Jalea Real igual chicas, vean que bonito, por eso me pedí otro chicas porque este ya lo tenía y entonces me pedí este tono que es como, yo pensaba que era un morado más intenso pero no está bien suavecito el tono Lavender no, no les pondré nombre chicas, está súper fácil o sea Lavender, Lavender, como si fuera lavanda pero dice Lavender con V o sea es fácil, no, es fácil de encontrar el tono es que no, para que lo edito bueno mis niñas, pues ahí está la reseñita voy a terminarme las demás ahí está mis niñas, que tal, me encantan me encantan, me gustaron mucho, son tonos muy bonitos que me duran bastante y que ya aquí me di uno bueno chicas, y lo que sí el tono Iconic de la línea Evernude necesitas darle buenas pasadas porque vean como que no se ve tan pigmentado el de la línea Evernude pero son muy buenos, muy buenos pues bueno mis niñas, esta es la mini reseña de estos pequeños, de esta mini mini colección de esmaltes Jalea Real y Evernude espero que les haya gustado, que les haya servido de algo y pues si es así, no olviden dejarme su like suscríbanse a mi canal para que no se pierdan las siguientes reseñas y déjenme en los comentarios como siempre su opinión y yo estoy sudando a chorros chicas hace mucho calor